qué tal amigos de armas y pólvora méxico ya andamos nuevamente aquí en el canal hoy para mostrarles el desarme de este revólver charter undecover calibre 38 especial que les mostré en el vídeo anterior que le metieron una pija para que fuera el tope del cilindro pues vamos a desarmarlo vamos a aprovechar para cambiar esa pieza y vamos a mostrarles el desarme completo de este revólver para limpieza para mantenimiento para cambiar piezas pues sin más comenzamos pues bueno amigos ya está aquí el revólver charter calibre 38 especial vamos a empezar retirando cachas y de ahí vamos a empezar viendo cómo se desarma espero les funcione espero les ayude el sistema de este revólver me gusta demasiado es entretenido desarmarlo tiene un sistema de desarme muy peculiar y pues considero que va a ser importante que vean cómo se cómo se desarma primero pues vamos a retirar unas cachitas que trae aquí unas pach mayer unas cachas ergonómicas que tienen muy muy buen agarre y aparte que hace que se vean coquetas las armas entonces vamos a ponerlas por acá y comenzamos bueno vamos a retirar primero lo que es el el resorte de martillo para esto si ustedes preparan el martillo tenemos esta esta perforación la vamos a bloquear vamos a ocupar un saca pernos y de esta forma queda bloqueado el resorte y lo retiramos una vez que retiramos bueno con mucho cuidado retiramos el saca pernos retiramos el saca pernos y de esta forma tenemos ya liberado la guía un resorte de martillo y estas calcitas que traía vamos a ponerlas por aquí vamos a pasar a retirar nuestro cilindro este lleva un tornillo aquí por esta parte lo vamos a aflojar y va a salir todo el mecanismo de el cilindro aquí lo podemos retirar con la mano este es el tornillo vamos a ponerlo también por acá vamos a liberar y sale nuestro cilindro una vez que tenemos el cilindro fuera pues bueno vamos a desenroscar para esto tenemos que sujetar bien y va para afuera sale el tapón por decirlo de una forma después tenemos este resortito y tenemos un bus un no sé un cilindrito que hace una contra vamos a poner por acá podemos retirar la parte que sujeta al armazón el cilindro y vamos a proceder a desarmar la estrella esta estrella acá tiene un orificio en el cual tenemos que alinear vamos a presionar esta parte y vamos a buscar por ahí donde se alinea cuesta un poquito de trabajo nos vamos a apoyar con un con un sacaperno vamos a buscar con que atorarlo vamos a ponerle aquí esta calza bueno les explico porque me tengo que acomodar y les voy a desenfocar el punto es a ver si aprecian aquí el punto es a ver si enfoca es alinear en ese orificio este pernito a ver si lo si lo aprecian ahí hay un perno aquí hay un pernito alinearlo para poderlo retirar entonces voy a desenfocar un poco pero pues vamos a a buscar la forma de sacarlo bueno ya está ya alineado que vamos a ocupar pues el sacaperno nos vamos a apoyar en la maderita y le vamos a dar un un ligero empujoncito un golpecito ahí no sale todavía a ver si no desenfocamos ahí está tienen que tener cuidado que no se caiga vean la pequeñez que es vamos a ponerlo por aquí y bueno así pasa ya que lo logramos retirar el perno vamos a colocar esta pieza sobre nuestro una base una superficie plana y vamos a retirar con cuidado el sacapernos una vez que hacemos esto se va a liberar el resorte que es este y este cilindro este cilindro va en la parte de aquí adentro bueno ya los ponemos por acá sale nuestra guía nuestra guía tiene un una especie de arandela que es el tope viene de este lado déjenme estiró mi tela sale el resorte trasero que es el que hace el molleo para poder empujar la barra de extracción que es toda esta estrella o la estrella de extracción y sale nuestra estrella este revólver prácticamente está nuevo está impecable de esta forma pues bueno ya desarmamos nuestro cilindro continuamos con bueno vamos a retirar el botón de liberación del del cilindro para esto lleva aquí un tornillo y aquí lleva un pin con un resorte hay que tener cuidado a la hora de retirar el el tornillo que no salga volando porque lleva una especie de lainita que es como un tope y abajo lleva una especie de arandela entonces pues vamos a a seguir por acá yo me acomodo mucho con mi navaja pero pues si ustedes pueden tener distintos tipos de desarmadores es mucho mejor pongo así los dedos para que no vaya a salir volando el pin porque si no después anda uno ahí a gatas en toda la la habitación buscando las refacciones vamos a ver si nos sacamos mejor así ahí viene y salió sale el resortito perdón el tornillito creo que tiene esta especie de de laminita que sirve como tope para que no se no se afloje retiramos el pin con su resorte vamos a jalarlo para acá ahí está su pin y su resorte y para poder liberar por completo el botón aquí adentro a ver si aprecian lleva un tornillito igual de cabeza plana para esto pueden ocupar un desarmador largo que entre por esta parte yo no lo tengo pero yo me voy a apoyar con este desarmador es más fácil como les mostré por la parte de enfrente pero pues bueno siempre hay que adaptarse a lo que tenemos es la la idea pero bueno ahí viene ya salió el tornillito ponemos por aquí y ahora sí ya podemos retirar el botón aquí está el botón les decía que abajo del botón venía una especie de arandela ahí está ese resortito perdón ese tornillito enrosca aquí para que no no se salga entonces este le da la movilidad pues ya desarmamos el área de botón ahora vamos a proceder a sacar el martillo para esto acá tenemos otro tornillo igual cabeza plana ahí viene aquí está y de esta forma podemos retirar el martillo aquí sale nuestro martillo aquí está sale bueno sigue ya vamos a retirar esta pieza que es la que que está dañada bueno que le pusieron para corregir según ellos la falla antes les muestro cómo funciona la parte interna del mecanismo del martillo esta placa que se ve aquí esta trabaja en conjunto con el martillo cada que nosotros jalamos el gatillo cubre el percutor y ya el martillo golpea aquí y al golpear aquí sale el percutor es el dorado que se ve de esa forma trabaja bueno vamos a quitar el fram el fram es de duro aluminio como les comentaba vamos a retirar este perno este perno y este y a la vez este tornillo nos vamos a apoyar en nuestra maderita y el saca pernos ya hice un regadero sale aquí está vamos a buscar uno si quiere aquí está el otro y vamos a retirar el del gatillo ese nos vamos a esperar vamos a quitar primero el armazón para que les muestre un detalle en el gatillo ahí salió un tornillo y sale nuestro guardamonte con parte de la empuñadura este es muy fíjense que este es muy frágil es muy delgadito y es de aluminio lo siento muy muy endeble pero bueno vamos a poner por acá vamos a retirar la pija que le pusieron acá vamos a reemplazar yo ya la aflojé porque le pusieron una parte como una hay un producto que es para sellar las cuerdas y costó algo de trabajo retirarla pero bueno un mal trabajo que le hicieron aparte de que se ve mal esto sí ya oficialmente no sirve para nada y ya por último bueno no la complicaron porque le hicieron rosca y hasta donde tengo entendido este revuelver lo lleva solo a presión las veces que los he desarmado pues nunca me he visto en la necesidad de retirar esa pieza pero bueno a este lo hicieron con rosca según yo nada más van a presión pero bueno vamos a cambiarlo vamos a retirar el perno del gatillo ahí salió ya lo tenemos por acá este yo creo que también lo vamos a sustituir si se dan cuenta parece que que ya no es el original del arma pero bueno vamos a hacer uno nuevo porque este si lo alcanzan a apreciar está un poquito chueco entonces luego esos esos pernos que se que se enchuecan y generan problemas en el arma vamos a colocar de esta forma las manos para retirar el sacapernos y poder liberar el gatillo el gatillo se compone de esta forma viene el arreador la placa de impacto del del martillo este resortito muy si lo ven al tener tensión hace que estos se vengan hacia enfrente vamos a acomodarlo para que vean porque poner este martillo cuesta un poquito este gatillo perdón cuesta un poquito de trabajo por la forma en la que se coloca ya que esta patita del resorte tiene que ir apoyada sobre el armazón de hecho si se dan cuenta ahí está hasta rayado de cuando se se coloca para que para que en el momento que se coloque y llegue el perno a sudar hace presión para que haga el molle pero bueno vamos a retirar vamos a desarmar por último sacamos el perno del resorte si se dan cuenta este está hueco porque por aquí pasa el pernito y posteriormente su resorte lo que yo les aconsejo siempre antes de retirar piezas fíjense en que posición están y ahí vayanse apoyando el video no se los olvide suscríbanse al canal ahí vamos a ir subiendo contenido más seguido ahí está que sigue de aquí vamos a retirar el percutor por la misma lleva un perno es un perno pasado vamos a retirarlo colocamos el sacapernos ahí salió y dale con el trapo aquí está vean ustedes como viene ahí el percutor como tal no sale así lleva un resortito en espiral tengan cuidado al quitarlo nos vamos a apoyar aquí necesitaríamos un sacapernos largo para meter por el cañón y poder empujar desde este lado pero al no tenerlo nos vamos a apoyar con dos sacapernos ahí metemos este y lo ponemos en su posición y después vamos a meter otro y nada más lo vamos a ir dejando caer de a poquito para que empuje el percutor vamos a darle ahí unos golpecitos ahí salió salió con todo y resorte salió con todo y el resorte ahorita se los muestro de esta forma queda completamente desarmado nuestro revólver no es cierto perdón nos falta quitar esta pieza ahorita les muestro chequense el resortito que lleva el percutor es en espiral y este es el percutor vamos a ponerlos de este lado y vamos a quitar el seguro de bloqueo del cilindro este lleva un pin aquí dentro hay que tener cuidado también al quitarlo vamos a empujar este un poco hacia abajo nos tenemos que apoyar con algo plano para poderlo levantar en este caso yo creo que vamos a ver si entra esta laminita aquí este también cuando lo pongamos se van a entretener ahí un ratito y siempre pongan más o menos a la altura de donde va el pernito el dedo por si sale disparado pues no se pierda vamos a meterle la hoja de la navaja para ver si lo podemos destrabar está costando un poco de trabajo hay que empujar bien este hacia bajo para que quede afuera vean lo que acabo de hacer empuje con el sacaperno para que quede de este lado y lo podamos jalar hacia arriba ahí está teniendo en cuenta lo botó por la misma presión que tiene el pin de ahí adentro pero bueno ya lo sacamos tenemos este y este es el pin con su resorte que les comento ahí está es este a ver si enfoca el teléfono ahí está son muy pequeñitos y de esta forma pues bueno ya queda completamente desarmado el revólver charter on the cover vamos a medio acomodar las piezas fíjense que lo quise hacer ahorita en este trapito pero no me funcionó es que cambié mi área de trabajo la cambié de lugar y me estoy adaptando pero pues ahí quedó ahí están todas las piezas pues que más compañeros suscríbanse al canal dejen sus comentarios y denos un like se los agradeceremos mucho hay que hacer la pieza que va aquí la vamos a hacer de un pedazo de acero y va a haber que buscar qué tipo de rosca le metieron y colocarla va a ser un poquito difícil pero pues vamos a tratar de que tenga una mejor estética vamos a ver si podemos pavonar solo estas estas partes darle un retoque porque si se dan cuenta el revólver estaba en buenas condiciones de pavón un 95% su pavón pero bueno un mal trabajo provoca que dañen el revólver me despido de ustedes Lobo Garrido Armas y Pólvora México nos vemos en el video del armado gracias